hace dos días atrás más o menos escuché el último disco de muse y la verdad es que me encantó de una lo encontré muy bueno no me voy a referir mucho a él porque aún no lo tengo en físico así que probablemente si me lo compro lo llego a tener en mis manos capaz que hablo un poquito más extendido de él pero por lo mismo se me vino a la mente hacer esta temática como estás viendo acá en el título y les voy a mostrar hoy en día siete discos que me gustaron a la primera qué tal amigos cómo estaban si ricky rock y hoy día como dije en la intro voy a mostrarles siete discos que me gustaron a la primera escucha el otro día justamente en la intro mencioné el disco de muse que aún ni siquiera me acuerdo bien cómo se llama will of people o algo así a ese punto o sea lo escuché una pura vez y me gustó enseguida y lo escuché justamente porque yo me lo quería comprar lo iba a buscar para comprármelo y un amigo a quien le mando un saludo saludo vicente me dijo que mejor lo escuche primero porque al menos a él no le había gustado mucho entonces le hice caso y claro lo escuché pero bueno a la diferencia es que a mí sí me gustó y me gustó bastante lo encontré muy bueno sobre todo el segundo tema me gustó harto ni siquiera sé cómo se llaman los temas mira cómo estará de nuevo en mi cabeza que ni siquiera recuerdo bien pero claro entonces justamente estos días estuve viendo también unos vídeos de de bainel efe channel de mi amigo roger ospina de colombia y son las temáticas parecidas más o menos a lo que yo estaba pensando y ya ahora se me ocurrió definitivamente saludos roger también se me ocurrió definitivamente entonces hablar de siete discos que me gustaron en la primera obviamente y muchos más tengo un montón de discos que me gustaron a la primera escucha pero quise centrarme en discos que tuvieron en su momento en el momento de su debut críticas críticas mixtas no que gustaron a todo el mundo claro obviamente si yo te digo no hay in the sky de alan parson project me gustó la primera bueno es como obvio avi rod de the beatles me gustó la primera claro a cualquiera de darse ios the moon me gustó la primera está diciendo pero yo me quise centrar en discos que hayan tenido en su momento críticas mixtas discos que a una parte de la audiencia le gustó a otros no le gustó tanto e incluso quizás fueron discos que tuvieron más pulgar hacia abajo que pulgar hacia arriba en su momento pero a mí si me gustaron partamos el primero que voy a mostrar es 13 de black sabbath el otro de justamente sin querer hacer este vídeo todavía hace como una semana leí un artículo en el que el mismo os y osbord dijo que no le gustó este disco para nada y por eso probablemente ahora me cuadra porque en la gira de despedida no cantaron canciones de acá solamente cantaron canciones de acá en la gira del disco pero no en la gira de despedida yo este disco lo encontré fenomenal maravilloso me encantó a la primera escucha lo encontré de hecho muy black sabbath y justamente os y osbord en el artículo decía que no no le gustó para nada que fue lo menos black sabbath que él había hecho en su carrera que fue muy intervenido que trabajaron en el estudio lo trataron los trataron como si fuesen una banda de chicos de 15 años en la que le decían todo lo que tenían que hacer bueno a mí el disco me gustó mucho mi tema favorito acá es el I forever lo que sí que trae solamente 8 canciones y hay tres bonus track que es una edición especial que trae otros y día aparte para los tres bonus track podría haber sido perfectamente un disco con 11 canciones y entrar a lo más bien en un cd y las tres bonus track también están espectaculares me gustó mucho si lo encontras en vinilo capaz que me lo compro me gustó harto este disco 13 de black sabbath para mí al menos un disco muy black sabbath mi banda favorita siempre los muestro de alguna dream theater el disco homónimo de dream theater en su momento a los fanáticos a los que somos fanáticos de la banda a la gente no le gustó mucho tuvo muchas críticas es el segundo disco con mike mangini en la batería incluso la misma batería tiene un sonido medio plástico y por ahí algunos decían suena como a la banda de onda sound si el sonido la batería es un poco extraño pero a mí el disco me encantó y también lo encontré muy al estilo de dream theater tiene una suite al final un tema que es illumination theory que es un tema espectacular bueno aquí me gustan varios temas al punto que este lo tengo en vinilo me encanta este disco mi tema favorito es the bigger picture y no para mí es un disco redondito de dream theater me encanta y me encantaría ver algo si algún día los veo de vuelta que toquen algún tema de éste me gusta mucho este gran disco para mí de dt este sí que fue polémico en su momento 18 años de espera para chinese democracy de gans and rose el año 2008 gans and rose por fin lanza del disco que la gente tanto esperó y a mí particularmente me gustó la primera y cuando lo escuché me gustó enseguida claro yo lo he dicho al sol rose quizás tendría que haber sido un poquito más honesto y haberlo lanzado como un disco solista de él quizás ahí hubiese tenido más aceptación por parte de la gente pero creo que él no quiso correr ese riesgo probablemente la compañía discográfica tampoco y vio como carta más segura lanzarlo con el nombre de gans and rose a pesar que sabemos que salvo él y me y el tecladista dc reed nadie más era del grupo entonces bueno por la misma razón creo que el disco no gustó mucho tiene unos sonidos toques medios industriales como arroga industrial pero a mí me gusta y me encantan varios temas la empezada chinese democracy en vivo como empezaban con ese en los conciertos era tremenda el segundo tema shackle revenge muy bueno y me encanta por ejemplo madagascar con unos toques medio hip hoperos ahí pero me gusta harto de hecho me gustan varios temas del disco yo me lo escuché un montón de veces ya por esos años así que no super me gusta el disco chinese democracy este ya quizás no es tan polémico yo creo que este sí gustó harto pero ya voy a explicar por qué lo voy a mostrar de box de books of souls de iron maiden me gustó a la primera ahora este quizás el único de los que estoy mostrando que probablemente les gustó a todos pero por qué lo muestro porque yo no soy tan fanático de iron maiden tengo algunos discos de ellos pero no me considero un fanático cérrimo y por eso a mí mismo me llama la atención que cuando lo escuché por primera vez no me gustó enseguida enseguida o sea fui a la disquería lo vi ya me lo compré al tiro porque ya lo había escuchado en formato digital y no me gustó el tiro el tema de los temas largos mi tema favorito es the red and the black un tema de 12 minutos que por ahí vi que era un medio plagiado no sé si tuvieron una demanda por eso hay un tema no me acuerdo de qué grupo un grupo más antiguo que es igualito pero bueno me gusta el tema el último tema de 20 minutos no es cierto muy en el estilo de dream theater justamente quizás por eso me gustó harto el tema empire of the cloud el inicio igual no me encantó me encantó este disco de iron maiden no sé si es que más me gusta de ellos pero está fácilmente de hecho de mis tres favoritos ahora viene uno de metálica que a mí me gustó la primera cual cual creen que es nada no es si tengo es de ad magnetic el de ad magnetic es un disco que me gusta la primera en su momento gustó harto a toda la gente yo diría pero con el paso del tiempo de los años ha ido como bajando han aumentado los no es cierto pero en su momento gustó y porque gustó justamente yo creo que porque el último disco hasta antes de este era el si danger que ese disco si no gustó mucho y yo creo que bueno cuando sale este en donde incorporaron son los de guitarra nuevamente las guitarras los instrumentos están grabados en los mismos tonos como de los discos antiguos entonces bueno tiene harta guitarreo harta batería harto tarro no es cierto a mí me gustó harto temas largos como a metálico le gusta y mi tema favorito bueno esta de on of the end of the line y su design redeption el tema instrumental me encanta es más yo diría que es mi tema favorito de los instrumentales de metálica su design redeption me encanta ese tema para mí es un gran disco de metálica si es cierto hoy por hoy no lo escucho tanto porque igual lo encuentro muy largo pero a mí en su momento me gustó la primera salió casi junto con Chinese Democracy de Guns N' Roses y a lo tanto los dos discos Chinese como este en ese tiempo los escuchaba un montón en el MP3 los tenía cada rato Dead Magnetic con respecto a la intro también tengo uno de Muse que en su momento tuvo críticas de todo tipo incluso más negativas que positivas en parte The Second Love de The Muse la segunda ley es un disco que cambió un poco el estilo de Muse le dio ya un toque quizás más pop a diferencia de su disco anterior que era The Resistance entonces tuvo críticas de todo tipo y cuando yo veía en los foros en ese tiempo eran más negativas la gente como que despotrincaba un poco contra este disco que ya estaba muy pop muy cierto a mí me encanta me encantó me gustó al punto que yo creo que fue mi primer disco de Muse que me compré hasta antes de este yo no tenía ningún CD de Muse ahora con el tiempo ya los tengo casi todos mi tema favorito es Madness aquí también salía el tema Survivor que era el tema fue en ese año el tema de los Juegos Olímpicos de Londres y los dos temas finales son tremendos The Second Love de The Second Love ¿no es cierto? son dos temas que se llaman igual uno es como la parte 1 y la parte 2 me encantan tienen... no... o sea yo encuentro este disco hermoso antes lo escuchaba más ahora igual hace rato que no lo escucho pero no... me fascina esta es una edición que trae un DVD también donde muestran un poco como lo grabaron hay arreglos orquestales me encanta este disco y la portada ni hablar maravilloso Muse por lo tanto esta vez sería como la segunda vez que escucho un disco de Muse y que me gusta la primera este también fue... me gustó la primera y por último el séptimo disco que voy a mostrar es The Radiohead Amun Shibes Pool el último disco a la fecha de Radiohead que también cuando lo escuché me gustó a la primera enseguida no me considero un fans a ser ritmo de Radiohead pero sí reconozco que con el paso del tiempo me ha ido gustando un poco más y claro también tenemos la experiencia del disco anterior a este The King of Limb que no me gustó y creo que no le gustó mucho a casi nadie entonces bueno la verdad es que no esperaba nada de este me acuerdo que en su momento lo escuché en versión digital y sí me gustó enseguida y no... lo encontré distinto ya como que me reencantó de vuelta los dos primeros temas son muy buenos el tema que abre Born The Wish y Die Dreaming bueno acompañado por buenos videoclips así que no me reencantó y un día en una disquería no es cierto voy y lo encuentro lo compré enseguida nomás porque ya el disco me gustaba así que no... muy buen disco de Radiohead me gustó y esos son los discos los siete discos que yo te quería mostrar el día de hoy que a mí me gustaron a la primera como les decía discos que tuvieron críticas mixtas en su momento colócame en los comentarios si estás de acuerdo conmigo que te parecen estos discos y no sé quizás si hay otros discos con los que te pasó lo mismo que te gustaron a la primera escucha no es cierto y los compraste no es cierto o los sigues escuchando en formato digital como sea coméntame que te pareció esto si te gusta este video denle like suscríbanse a este canal y bueno nos vemos pronto en otro video más soy Ricky Rock y pronto más Rock